Poesía en Movimiento. Diálogo, autores y lecturas. Bienvenidos de nuevo a Poesía en Movimiento, un podcast en el que leemos poesía, charlamos sobre ella y tenemos muy interesantes invitados. Hoy, para iniciar esta segunda temporada, como parte de la conmemoración del año del centenario de Héctor Rojas Heraso, rendimos homenaje a este poeta, narrador, periodista y pintor nacido en Turlú, y que, como dijo de él, Gabriel García Márquez volvió a descubrir al hombre a través de su poesía. Y para hablar sobre este poeta nos acompaña Juan Manuel Espinosa. Él es subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo y doctor en literatura latinoamericana. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Pedro. Hoy conversaremos y leeremos poesía en la compañía de Paula Delgado, profesional del área de formación de funda de lectura, y quien les abra, Pedro Pulido. Y para rendir este homenaje, exploraremos la publicación Poesía Rescatada 2, Héctor Rojas Heraso, del Instituto Caro y Cuervo. Y quisiéramos iniciar con este poema. Cantilena del desterrado. Me pusieron mi ropaje de vísceras y luego me dijeron, camina, escucha, escucha, dura. Ganarás la lumbre de cada día con el sudor de tu alma. Y eme aquí, con un poco de barro semoviente, con 24 horas de jornal o de sueño, con 60 minutos en cada órgano, con 60 segundos de tic-tac en las venas. Eme aquí con un poco de risa, de estupor y de sombra, haciendo mi tarea, haciendo como que hago, como que vivo o muero, como que soy igual, distinto o parecido a aquel que me saluda, me tropieza o me nombra. Eme aquí con mis días, mis semanas, mis meses metidos en cinturas, jugando a mis tendones, con una abeja simple fabricando mi mocus, con mis botones aferrados para cubrir el vello y el hedor de mis nervios. Eme aquí con mis lunares y mis letras. Mi nombre no concuerda ni importa, ni hace el caso en el hondo paladar de estar vivo, de atrás, de aquellos que molieron su muerte y se volvieron cal y fuerza entre mis huesos. Yo no pido respuestas o ladridos. Yo no quiero una cláusula que me limpie las uñas. Yo nada quiero, nada, sino llegar, mirar, olfatear y después dejar que otros deshagan con su furia de vivos mi paladar, mi huella, mi sangre y mi camino. Juan Manuel, de nuevo, bienvenido a este podcast y yo quisiera arrancar un poco y después de haber escuchado este poema, hablar de por qué él era Héctor Rojas Heraso hoy. Es decir, estamos haciendo un año de conmemoración que está propuesto por el Ministerio de Cultura y creo que es como un llamado un poco también como a reconocer qué pasó en la historia de la literatura, qué pasó en el siglo XX con la literatura y bueno, quisiera arrancar como por ese lado, como por qué hoy leer a Héctor Rojas Heraso. Pedro, muchas gracias por la invitación. Con respecto a esa pregunta de cómo o por qué leer a Rojas Heraso, no es un poeta que haya sido muy conocido, aunque sí fue muy publicado, es muy respetado, pero la gente no lo conoce. A veces las razones pueden ser distintas, pueden ser múltiples razones, pero es importante también pensar que él fue una de las personas que estaba pensando acerca de qué era ser un poeta del Caribe colombiano antes de que García Márquez eclipsara o diera la definición de lo que era ser un escritor colombiano. Entonces, antes de que García Márquez fuera famoso, Rojas Heraso ya estaba tratando de crear un perfil de lo que era ser un poeta caribeño colombiano. Y podemos empezar diciendo que lo que él quería en principio es que los poetas caribeños colombianos fueran completamente distintos a los poetas bogotanos. Después podemos ahondar en eso, pero por ahí podemos empezar. Sí, a mí eso me parece como muy interesante, ¿no? Héctor Rojas Heraso es amigo de García Márquez. Incluso creo que en alguna entrevista alguna vez decía él como que su novela fue antecedente un poco de lo que significó 100 años de soledad. Y también hay una frase que a mí me pareció muy interesante mirando esa entrevista y es como un poco el rechazo a ese éxito y a esa idea del boom latinoamericano. Entendido pues para Héctor Rojas Heraso lo decía abiertamente y es como no se trata de una cosa de los escritores, se trata de una cosa de las editoriales y de un nicho de mercado que se aprovechó muy bien en su momento y el que Héctor Rojas Heraso trató como un poco de quedarse... yo no creo que se haya quedado al margen solo porque lo eclipsó García Márquez sino también porque él quiso, ¿no? Como que no le interesaba esa idea del éxito. Que también me hace pensar mucho en cómo Héctor Rojas Heraso como poeta, un poco en línea de lo que Sumer se iba diciendo de esta idea de ser el poeta del Caribe, de hablar de una poesía muy diferente a la que se hablaba hasta el momento, ¿no? Una poesía que estaba claramente en contraposición a esa tradición poética, por ejemplo, del piedracialismo y de todos estos autores muy muy rolos, muy cachacos, muy de esa mirada, de... no sé si seguramente no es la palabra adecuada, pero sí como de un romanticismo tardío pensando, pensándose y apuntándole más bien Héctor Rojas Heraso a hablar de un tomo mucho más oral. En este poema habla del cuerpo, habla del vello, habla de la saliva. Entonces yo quería como comentar un poquito y que habláramos un poco de qué significa ese tono oral para Héctor Rojas Heraso y por qué se vuelve tan importante en ese momento de la literatura. Tal vez, una de las razones por las cuales, primero, no es tan leído, segundo, no es tan apreciado, no fue tan apreciado en la época del boom o en la época de los sesentas. Y es precisamente esta manera de encontrarse o de alinearse con una tradición poética y de los temas que él toca y de cómo los toca desde el Caribe. Él tiene un artículo, cuando él escribía en el Universal, junto con García Márquez, donde él habla de versallismo de trastienda, cuando él está hablando mal de los poetas bogotanos. Entonces él les dice versallistas de trastienda y que lo único que ellos hacen es prender bombillitas de prosenio. Entonces él lo que está hablando es como de una ornamentación, de un formalismo exagerado, ostentoso, y lo que él quiere es algo mucho más visceral, algo mucho más físico, expansivo. Eso no solamente porque él ve que la poesía cachaca es formalizante, es constreñida, es constrictiva, sino porque para él la poesía costeña o la existencia costeña caribeña es mucho más física, visceral, honrada, honesta, oral. Sino que se quiere aproximar más a las situaciones de la existencia misma, no de la sociedad y no del chisme, no de la politiquería, sino la experiencia humana. Entonces él quiere como de alguna manera reducir las complejidades de la vida moderna a esos mundos que son llenos de riqueza, pero que son los mundos de la ruralidad costeña, que es lo que vamos a ver no solamente en la poesía, sino también en las novelas de él. Hay una cosa que me parece muy interesante cuando leía las crónicas, y es que hay mucha poesía en esas crónicas, ¿no? Y es una poesía de todos los días, entonces es una poesía sobre los novios que se van a casar, sobre el polvo que se levanta en la costa, sobre el calor, y de alguna manera su intención, leía un poco esa autoentrevista que se hace a él mismo que me parece maravillosa y una cosa pues muy genial para la época, que él lo que pretendía un poco en su escritura era preguntarse por qué ser escritor en un país como Colombia. Y desde esa inquietud empieza a escribir, y yo quería preguntarte un poco, pues cuál es esa también tradición de alguna manera que él como que empieza a... como decirlo, como a rechazar, pero también a transformarla, ¿no? Y que empieza también a dar unas pautas también de una manera específica de escribir en Colombia. Bueno, siempre en Colombia, por lo menos desde el siglo XIX, tal vez antes, pero sobre todo desde el siglo XIX, en Bogotá, y tal vez en Medellín y en otras ciudades importantes históricamente, la palabra escrita ha tenido mucho poder, económico, político, simbólico. Y los poetas cachacos, por llamarlos de esa manera, pues de alguna manera vivían en ese universo, en ese universo donde la poesía era poderosa, no poderosa en términos de política, o algunas veces sí, pero poderosa en términos de estatus social muchas veces. Rojas Ceraso siente que esa manera de ver la poesía es una manera artificial, es una manera de poesías como de cortesanos, de gente que trabaja para la clase política, por ejemplo, por así decirlo, y obviamente no le gusta. Entonces él retoma un referente que hay en la costa, en Cartagena, que es Luis Carlos el Tuerto López. Entonces él escribe mucho sobre el Tuerto López, pero él tiene un problema, y es el problema de todo poeta o de todo creador que quiere ir en contra de la tradición sedimentada, y es, bueno, ¿cómo hablo de una manera novedosa de esa tradición sin pegarme en las herramientas de la tradición? Y entonces lo que él hace es aprovecharse de su otra práctica artística, que es la pintura. Y entonces él empieza a imaginarse la transformación de las artes como si las artes empezaran a mezclarse unas con las otras. ¿A qué me refiero con eso? Que él empieza a decir, por ejemplo, que el Tuerto López, que todo el mundo lo conoce como poeta, él era un gran caricaturista, o que Goya era un gran grabador de maderas, de tallas. Empieza a hacer estos juegos donde hace que una persona que ha sido un gran creador en un género literario o artístico, o en alguna práctica artística, él lo mete en otra. Y entonces él empieza a decir que Luis Carlos López era un gran caricaturista, o era un gran grabador, o era un gran acuarelista. Y entonces él, con esas estrategias, él empieza a hablar de una posición distinta de lo que es el poeta. Entonces él, por ejemplo, él no parte, él no hace una división entre la poesía y el periodismo, cosa que sí se hace muy a menudo en los poetas periodistas en Bogotá, o en general en el mundo occidental. Él dice que la poesía y el periodismo es experiencia, y la poesía también es pintura. Entonces, si ustedes se fijan en los poemas, él no está tratando de explicar nada, él está tratando casi que de pintar cosas. Son como imágenes, los cuerpos son como estáticos, no hay mucha acción, son como cuadros hechos con palabras. En términos más especializados, él lo que está haciendo es un ejercicio exfrástico con la poesía, tratando con palabras de pintar una escena. Y eso, tratar de pintar una escena, es algo que él está tratando de ponerle en la cara a la tradición cachaca, poética bogotana. Miren, yo estoy pintando algo muy interesante, y ustedes lo único que están haciendo es como haciendo favores políticos o simbólicos, o algo por el estilo, que no sabemos muy bien qué es lo que está tratando de ir en contra. Nunca nos lo dice bien, pero sabemos que él está considerando que esa poesía no es auténtica. Y lo que él está pintando con palabras, sí lo es. Hasta aquí la primera parte de este podcast sobre Héctor Rojas Heraso. Los invitamos a escuchar la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!